Música Ey, ey, ey Aquí el Rich En Minecraft Y hoy os saigo la review de snapshots semanal 13W23A Y ayer jueves Cuando normalmente Mojang saca sus snapshots Decidieron no sacar La 13W23A Debido a que era festivo Sin embargo, hoy viernes, pues la han publicado Y yo ya les he estado echando un vistazo Y la verdad es que me han decepcionado muchísimo Estoy bastante cabreado Y molesto por los pequeños cambios que ha habido En esta nueva versión Así que espero que no mantengan Los cambios para la 1.6 Así que chicos, vamos a ver Que narices con pimientos ha ocurrido Y por qué estoy tan cabreadillo Hmm... Pues muy bien Esta review va a ser muy, muy crítica Hacia esta snapshot Ya que me han tocado las narices con pimientos De una forma bastante dolorosa Me han pillado los pelos pelunchones Más sensibles Y... La verdad es que estoy muy angustiado Y muy, muy cabreado Y... ¿Por dónde puedo empezar? Pues podría empezar por el... Bestial nerfeo De las pociones de regeneración Pero cuando digo bestial No es que... Nooo... La han nerfeado un 5% Porque pensaban que... Que va a dar un 5% Eso es poquísimo para nerfear Vamos a nerfearlas al 50% Claro que sí Mirad lo que hace una poción De regeneración normal Nosotros nos tomamos una Y mirad que rápido sube corazones O sea... Es bestialmente lento Mirad la velocidad que está subiendo Con... Con nivel 1 O sea, una poción de regeneración Es... Es ridículo Es ridículo la velocidad que sube O sea... Pierde totalmente el uso Que... Que tenían las pociones de regeneración Contra una cantidad de zombies Pues... Pues nada Es que te trituran Eh... Nada No puedes hacer... Nada con una poción Nerfeada de regeneración Al 50% Me parece... Muy... Muy... Muy bestia Haberlo nerfeado al 50% No tengo ni una más remota idea De por qué están haciendo esto Con las pociones No tiene sentido Están estropeando lo que sería Eh... La mecánica del juego de las pociones Eh... Incluso lo que sería todo Minecraft Que... Que se... Que se juega con... Con pociones constantemente Eh... Lo que sea El PvP El survival en zonas muy agresivas Eh... Luchas contra bosses Pues... Pues básicamente ahora Solo te quedan las manzanas de bloques Porque mirad Una poción de regeneración 2 Ya veréis también A la velocidad que sube Que se supone Que has tenido que también Conseguir lowstone Y... Y a la velocidad que sube Pues es básicamente A la que subía antes La de regeneración 1 O sea Me parece Muy... Muy mal lo que han hecho Me parece Realmente mal Pero no solo esto Que va... Que va... Eh... No... No se han quedado aquí No se han quedado quietos Y han decidido Toquetear más las pociones Han decidido pues Vamos a interferir también Las pociones de... De vida instantánea Pero vamos a interferirlas De tal forma Que mirad chicos Lo que hace una poción De curación De beber Vale De... De nivel 1 O sea Lo vais a flipar Pero mucho Mirad Me quito así mucha vida Me tomo una poción De vida instantánea Y habéis visto Y habéis visto ¿No? Habéis visto la miseria De vida que acabo De regenerar O sea Mirad una de nivel 2 Lo que subo ¿Eh? O sea Cuatro corazones ¿No? He subido cuatro corazones Y con la otra he subido dos Creo que sí Voy a hacerme un poquito De daño de nada Para que lo veáis bien En efecto Y hacemos así En efecto Una poción De beber De vida instantánea Te sube dos corazones No tiene Nada de sentido Esto estamos hablando De modo survival ¿Vale? Estamos hablando De que estoy totalmente En Minecraft Vanilla En la 13W Eh... 23A Que es que no me lo creo Que una poción De vida instantánea De nivel 1 Te regenere dos corazones Y una nivel 2 Te regenere Cuatro corazones No tiene nada de sentido Y es que las han nerfeado A un 33% Ridículo Ridículo No tiene sentido Han cambiado totalmente Lo de las pociones Después que sí También han cambiado Lo de las pociones De fuerza Que ahora ya os lo conté En las anteriores snapshots Que bueno Vale Puedo aceptarlo Pero esto La verdad es que Ya me parece Tocar demasiado El tema de De la regeneración De vida ¿No? Y más cosas Más cosas Han cambiado crafteos En el survival ¿Vale? Entonces vamos a Equiparnos por aquí Algunas cosillas Para enseñaroslas Entonces nos vamos a equipar Un stack de manzanas Un stack de melones Y nos vamos a equipar Un stack de bloques de oro Y una mesa de crafteo Para verlo ¿No? Para ver que Que han pifiado también Desde mi punto de vista La han liado mucho No creo que A muchos jugadores Le guste esto A mi en concreto Me ha desagradado muchísimo Y vamos a poner Para la time set 14.000 ¿No? Bien Pues vamos a Quitar por aquí Pues yo que sé Unos cuantos lingotes De oro Y vamos a hacernos Una manzana de oro ¿Vale? Como hemos hecho Toda la vida Vale Bien Esto no tiene sentido Vamos a hacernos una zanahoria Pues una zanahoria de oro Perfecto Vale La zanahoria de oro Se hace con 8 pepitas de oro ¿Vale? Como toda la vida Vale Vamos a hacernos también Un Un glistening melon ¿No? Que se hace Se hace así Vale Esto nunca ha tenido sentido En toda la vida de minecraft Nunca jamás ha tenido sentido Muy bien Pues esto me parece Genial Me parece un cambio Ideal Absolutamente genial Para minecraft Survival No para otras cosas Para lo que sería Modo supervivencia Me parece Perfecto Para otras cosas Me parecería Fatal Que Que pusiesen Esto así En vez de En vez de otras cosas Eh La manzana de oro Pues bueno De toda la vida se ha hecho así Si ahora el melón Y la zanahoria No se hace O sea Si ahora el melón Se hace con 8 pepitas ¿Por qué esto lo se va a hacer así? ¿Por qué ahora tenemos que usar 8 lingotes de oro En mi partida supervivencia? ¿Qué necesidad hay de cambiar esto? Ninguna No hay ninguna necesidad De cambiar esto de esta forma Eh Esto lo han cambiado Porque han añadido Un nuevo modo de juego No se puede llamar modo de juego Porque simplemente es un game rule ¿No? Una regla de juego ¿Qué sería game rule? Vale Eh Natural Regeneración O sea Regeneración natural Regeneración Y ahora pones False O sea que No regeneras Eh Ups Me falta aquí una E Perfecto Eh No regeneras la La vida de forma natural ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues que yo me tiro ahora por aquí Y a pesar de que yo tengo el hambre subido a tope Vale Pues Pues nada No ocurre nada No regenero La única forma de De regenerar vida Es con Manzanas de oro Así Que se hacen con 8 lingotes Que esto me parece genial Me parece una idea muy muy buena Como veis pues me subirá dos corazones Vale Genial Un corazón y medio Ah no Ah que es verdad Que lo han nerfeado Ah perdón Ya no me acordaba Que han nerfeado la regeneración Y ahora una manzana de oro Solo te sube un corazón ¿No? Ah Si Esto tiene también mucho sentido Esto no tiene nada de sentido Esto viene de un mod Y Y no tiene absolutamente Nada de sentido Que le han hecho esto Un corazón Nada No tiene nada de sentido Eh Después Las pociones de vida instantánea Lo mismo Te suben Pues ya veis Ya veis lo que me ha subido Esa era de De que nivel De Sobre instantánea de nivel 1 Voy a hacerme daño Para volver a lanzarme otras Eh ¿Sabéis por qué me ha subido tanta vida? Porque No está cambiado del todo ¿Vale? Las pociones de vida instantánea De lanzamiento No las han cambiado Eh Me temo que Supongo que será un bug Como veis una poción De vida instantánea ¿Vale? Que supuestamente Las Eh Cuando Bueno Cuando tú te haces una poción Y la haces de lanzamiento Eh Se nerfea automáticamente Es peor una de lanzamiento Que una de beber Pero claro Tiene otras utilidades Pues mirad Lo que subía antes Una poción de vida instantánea De nivel 2 Antes Y actualmente Pero es que esto lo van a cambiar también O sea Me ha subido nada más Y nada menos Que 6 corazones Y estamos hablando ahora Que una poción de beber Que debería de subir una locura De nivel 1 Me sube simplemente Dos míseros corazones Me parece Fatal Me parece más o menos bien Que hayan añadido Esta Esta regla de juego Me parece bastante mal Porque A los creadores del mod A lo mejor Le sientan mal Eh No sé No sé No puedo opinar sobre eso Porque desconozco El tema de si Uy Que me muero Desconozco el tema De si han pedido permisos O lo que sea Pero Evidentemente Ahora los creadores Del mod Eh Pues Pues bye bye Vale Más cositas Pues Han añadido En la pantalla de inicio Aquí Un par de Nuevos títulos Es una tontería Han puesto Whatsapp Doc Y Horner Gerger Vale En alemán Eh Lo cual Pues Pues Es solo una Una broma Hacia Un Un amigo De los creadores De minecraft Un youtuber Dokem77 Y Poco más Voy a seguir mirando por aquí Y a ver que os cuento Y si eso Os cuento Lo que me parece Bien Y Chicos Pues Poco más Más que deciros Que hay un nuevo comando Bastante Está bien Me gusta A mi la verdad es que este comando Me gusta bastante Y es el comando Barra spread Players Vale En plural Es muy importante esa S Que si no no sale Vale Pero no solo hay que poner eso Si hay que poner Las coordenadas de X Y las coordenadas de Z Hay que poner Eh En cuanto Tienen que separarse Los jugadores Y Un máximo rango Y además Puedes poner Si hay equipos Pones true false Y Los jugadores Detrás Entonces la verdad es que es un comando Bastante Chulo Para diversos juegos De PvP O De alguna otra cosilla Y nada chicos Esto ha sido todo La snapshot Espero que cambien Muchísimas cosas Que Me temo Que no lo vayan a hacer Eh Realmente cabreado Discepcionado Así que Ahora solo falta Esperar a ver Que ocurre en las siguientes Snapshots Y a ver la 1.6 final Eh Poco más chicos Siento haber tardado Tanto en hacer La La review Pero es que No he podido Y Nada chicos Espero que os haya gustado Mucho Y As Torra Bueno Creo que en ningún momento He faltado respecto A los de Mollan Pero He criticado Más o menos bien Podéis decirme en los comentarios Si os ha gustado esta crítica O no Adiós Ah Que ahora no puedo regenerar vida Cierto Darle like al vídeo Y suscribirte a mi canal Se tarda muchísimo menos Que la duración de un salto De un magma que ¿Acaso no piensas igual? Tararán Tan 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 Gracias